Con toda la sinceridad debo expresarle que, lo estábamos comentando algunos por chat dentro de mi grupo parlamentario, nos sentimos profundamente incómodos con este debate, no solo sobre hablar de autonansia, a nosotros nos parece eso bien, estamos a favor de ella, hemos luchado y seguiremos luchando por ella, pero que se hagan estos términos profundamente electoralistas creo que es una falta de respeto para todas las personas que están deseando morir dignamente y que en este momento no pueden hacerlo. Insisto, siempre es una buena noticia que se hable sobre esto. Ha contado usted la historia de cómo se han ido aconteciendo las cosas en esta Cámara, pero se olvida usted de contar todo lo que pasó antes de que llegara su ley al Congreso de los Diputados. Le recuerdo que hace dos años y medio, en marzo de 2017, que Unidas Podemos presentó una ley sobre eutanasia y, además, no era ni siquiera una ley nuestra, era una ley que hemos defendido mucho porque era la ley de los colectivos. Era la ley hecha por muchísimos expertos en bioética, en medicina, en sociología, en derechos. Era una ley hecha por doctores que entiendo que ustedes también respetan su trabajo, como Luis Montes. Yo creo que en ese sentido había que haberla tenido un poquito más en cuenta. Ustedes en ese momento decidieron votar en contra, votar en contra de que se tramitase a favor, o sea, de que por lo menos pudiésemos debatir sobre ella. Nos llamó soberanamente la atención porque solamente a los dos meses presentaron una a ustedes. Exactamente igual. La excusa que dieron ustedes por aquel entonces fue que la sociedad española no estaba lo suficientemente preparada como para debatir sobre la eutanasia. Dijeron que no había un consenso social. Insisto, no sé si a los dos meses ya la sociedad estaba profundamente preparada para hablar de ello y para presentar una ley exactamente igual que la nuestra. Lo que quedó claro, evidentemente, señor Pastilópez, como está quedando hoy, es que a ustedes lo de la eutanasia, pues sí, lo comparten, pero no es una sensibilidad especial con respecto a otro tema. Lo hacen porque es una cuestión electoralista como cualquier otra. Y, sinceramente, eso deja mucho que desear en un momento como en el que estamos. Sí, lo siento, retuérzanse, pero lo siento en lo que sentimos y es lo que realmente pensamos que está pasando. Dijeron, repito, que la sociedad no estaba preparada. Esa fue la excusa que dieron. El CIS del 2011, ni siquiera de ayer, ya decía que el 78% de los españoles estaba de acuerdo. El 70% de los médicos estaba de acuerdo. Las últimas encuestas que tenemos también de Metroscopia dicen que el 87% está de acuerdo con la ley de eutanasia. Por lo tanto, esa excusa se cayó por su propio peso. Y lo grave de todo este asunto, ya lo ha dicho el resto de compañeros portavoces, lo ha dicho. Lo grave de todo esto es que, durante todo ese tiempo, ha habido mucha gente pasándolo mal. Y ha habido casos como el que todos hemos visto, el último mediático, que aconteció en una campaña electoral en la que todos nos llenamos la boca diciendo que éramos muy humanistas. Eso lo vimos hace muy poquitos meses. Yo, sinceramente, creo que también siendo justas con el Partido Socialista, no es una cuestión que solamente haya sido responsabilidad vuestra. Vosotros presentasteis una ley dos meses después y nosotros lo votamos a favor, porque era una cuestión de responsabilidad política y era lo que teníamos que hacer. Y esa ley ha sido bloqueada durante meses y meses por el Partido Popular y por Ciudadanos, aprovechando que tenían mayoría en la mesa del Congreso. Eso es verdad. Pero, en fin, lo que realmente nos preocupa es que volvamos a perder otra vez esta ocasión. Lo que realmente nos preocupa es estar a prácticamente una semana de conocer si nos vamos a ir a una campaña electoral o no, debatiendo sobre esto, jugando con las esperanzas de la gente otra vez y que eso sea una responsabilidad única y exclusivamente del Partido Socialista. Esto lo están haciendo por una cuestión de ideales, porque no nos queda claro. Lo están haciendo por una cuestión de ideales, porque realmente creen en ello. Si de verdad fuera así, lo van a presentar una semana antes de saber si nos vamos a ir a elecciones o no nos vamos a ir a elecciones. Porque eso es lo realmente grave. No me señala a mí porque, por desgracia, yo no gané las elecciones el 28 de abril. Y lo peor de todo, y con esto a cabo, es que nosotros vamos a votar a favor. Lo peor de todo es que vamos a votar a favor. Y lo vamos a hacer por una cuestión de responsabilidad política, única y exclusivamente de responsabilidad política. Nos da igual que sea la PL del Partido Socialista. Si la hubiese presentado Ciudadanos, lo hubiésemos hecho. Si la hubiese presentado Esquerra Republicana, lo hubiésemos hecho. Porque es una cuestión de responsabilidad política. Ahí es donde está la diferencia entre el Partido Socialista y Unidas Podemos a veces. Que nosotros entendemos la responsabilidad política como algo así. Lo último que le pido, y se lo pido con mucha honestidad, y sinceramente porque creo que el tema lo merece. No estamos hablando de nada baladí, estamos hablando de algo muy serio. Es que, aunque votemos que sí, nos comprometamos por lo menos a que no le vamos a abrir la puerta al discurso de esta señora. Esta señora puede ser la próxima ministra de Sanidad. Usted lo sabe. Yo, sinceramente, prefiero que no sea así. Yo, sinceramente, creo que como nosotros, muchísima gente preferiría que no lo fuera. Sinceramente, le pido, igual que con temas así, nosotros votándole a favor, incluso habiendo votado ustedes en contra de una propuesta nuestra, creo que lo dejamos claro. Le pido solamente que no nos tome siempre como competencia. Que no nos tome siempre como competencia. Nada más. Muchas gracias, señor Pachilópez. Gracias, señora presidenta.